¿Es Jimdo realmente la solución rápida que dice Seth? Apergúmamos más sobre este creador web. Bienvenido a Website Tooltester. Me llamo Josep y me paso el día analizando creadores web para que tú no tengas que hacerlo. ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas en Alemania? ¿El R-Werfest? ¿Los coches rápidos? Pues claro, pero también tiene muchas más cosas. Por ejemplo, Jimdo. Esta empresa lleva trabajando duro desde 2007 para que sus usuarios puedan crear una web de la forma más fácil posible. Con Alector Dolphin, Jimdo quería ponérselo realmente difícil a sus competidores en cuanto a facilidad de uso. Según ellos, una persona sin conocimientos técnicos que necesite una web sencilla podría tener la lista en unos minutos. En este vídeo, vamos a ver si esto es realmente así. Pero antes de empezar, echemos un vistazo a sus precios, algo muy importante. Jimdo tiene 5 planes diferentes para páginas web estándar. El plan Play te da la posibilidad de probar a este creador todo lo que quieras sin pagar ni un céntimo. Si quieres quitar los anuncios y tener un dominio propio, necesitarás contratar el plan Start. Pero tu web solo podrá tener 10 páginas. La verdad es que se podrían haber estirado un poco más. Si quieres disponer de más páginas, espacio de almacenamiento y ancho de banda, el plan Grow es ideal. El plan Grow Legal te ayudará a diseñar una página web que cumpla con la normativa de la Unión Europea gracias a su generador de textos legales, que incluye el RGPD protegiéndote de posibles problemas. El plan Unlimited tiene un atractivo servicio de soporte, pero no es nada barato. Con el plan Start y superiores te dan un dominio gratis, pero solo durante el primer año. Después, te cobrarán unos 20€ al año. Lo malo es que Jimdo no ofrece servicio propio de correo electrónico, pero puedes añadir los de Google Workspace o integrar un correo externo. Los precios de Jimdo están en una zona intermedia en relación a los de la competencia. Pero pasemos ahora a ver qué tal es su editor. Es el momento de probar a fondo el creador web Jimdo Dolphin. Lo que realmente diferencia a este editor es su asistente de configuración, que está diseñado para que sea muy fácil crear una web. Primero elige si quieres una página web, un blog o una tienda online. A continuación, el asistente te da dos opciones, una para usuarios que saben de diseño web y otra para los que no. Por cierto, el editor Creator es más antiguo que el Dolphin y probablemente no lo desarrollarán mucho más. Por eso, ahora nos fijaremos en el editor Jimdo Dolphin. Elijamos esa opción. Pasemos ahora a crear la página web de una panadería. En unos cuantos pasos, el asistente recopila la información que necesitas para configurar tu página web. El asistente inteligente puede incluso integrar automáticamente fotos de tus cuentas de Facebook e Instagram, así como información de Google Maps. Seleccionemos aquí Google Maps. Luego puedes seguir tú para dar los últimos toques. ¡Y volá! Como vemos, es cierto que puedes crear una primera versión personalizada y tener tu propia web en minutos. El asistente inteligente ha añadido las fotos y la información de contacto que ha encontrado en Google. El algoritmo de Jimdo selecciona automáticamente las mejores fotos. Para mí el resultado es bastante bueno, aunque lógicamente tendrás que acabar de retocar algunas cosillas. Incluso te añade los textos legales. ¡Súper práctico! El editor es fácil de usar, aunque eso también implica que es mucho más limitado que Jimdo Creator. Como ves, el menú es bonito y claro. Te deja hacer cambios básicos a los elementos de la web, la estructura de las páginas y la disposición. Pero si quieres tener más flexibilidad, probablemente te convenga utilizar Jimdo Creator u otro creador web. Puede que el editor sea básico, pero también es facilísimo de usar. Por ejemplo, si quieres editar un texto, solo tendrás que hacer clic aquí y empezar a escribir. Jimdo Dolphin tiene algunas funciones básicas de SEO, con algunas cosas más o menos automatizadas. También me gusta mucho la lista de tareas, así no te dejarás nada importante. Lo malo es que solo permite modificar el título de la página de inicio y elegir otro título general para las demás páginas. El resto de los parámetros de SEO los aplica automáticamente, así que si estás en un sector muy competitivo, puede ser un problema importante. Como ves, el proceso de Jimdo Dolphin para seleccionar una plantilla es algo diferente del que emplean otros programas. En vez de buscarla tú en una galería, la eligen por ti, un paso más del que no tendrás que preocuparte. En general, los diseños son modernos y compatibles con una amplia gama de dispositivos. Otra cosa buena es que el editor también puede utilizarse desde móviles y tablets. Jimdo Dolphin es la herramienta perfecta para cualquiera que quiera crear una página web fácilmente en unos minutos. Acabemos con un resumen de los puntos más importantes. Jimdo es facilísimo de usar, así que es ideal para los principiantes. Gracias a su asistente de configuración, en pocos minutos tendrás una primera versión de tu web. Aunque no podrás elegir directamente la plantilla, las que propone el asistente tienen buen aspecto, son modernas y adaptables para móviles. Otra gran ventaja es que podrás utilizar el editor Dolphin desde dispositivos móviles. Cuando probamos Jimdo y lo comparamos con otros 10 programas, vimos que era el que cargaba más rápido. A diferencia de otras plataformas internacionales como Wix, Jimdo siempre se asegura de implantar las nuevas normativas europeas directamente, lo que te evitará costosas reclamaciones. Un inconveniente de Jimdo Dolphin es que con la versión gratis tu web solo podrá tener 5 páginas, 10 si utilizas el plan Start. Si necesitas más, tendrás que pagar un plan más caro por ese privilegio. La realidad es que Jimdo está pensado para crear páginas web sencillas. Por ejemplo, Dolphin actualmente no tiene funcionalidades para blogs ni protección con contraseñas. Otro problema es que estarás muy limitado a la hora de hacer cambios ni podrás integrar botones para redes sociales. Tampoco hay ninguna forma de editar código HTML, lo que limita mucho las opciones si quieres luego mejorar tu web. Si necesitas funcionalidades avanzadas de SEO, Jimdo Dolphin probablemente no sea el programa que más te conviene. Encontrarás muchos otros creadores web en WebsiteToolTester.com Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si quieres saber más, te recomendamos que leas nuestro artículo. Hasta pronto y un saludo.